Soy Gio Gagua, soy de Georgia, Tbilisi. Empecé a jugar al fútbol desde cinco años. Desde Pasconia han estado en Georgia, tienen contrato con Federación de Baloncesto, y una vez han dicho que tenemos jugadores de fútbol también, y si estáis interesantes, él puede ir y hacer pretemporada con vosotros, y si os gusta, va a quedar con vosotros. Y en 2017 estuve primera vez aquí, una semana solo, jugué dos partidos, pero estuve como lateral derecho, no como delantero. Y después en 2018 estuve dos semanas y media, y el último 2019. Es que he dicho aquí primera vez que estuve extremo o delantero, pero entrenador, creo que estuve jugando como lateral, me ha puesto ahí, no tuve problemas, jugué ahí dos partidos, creo que jugué bien y por eso estoy aquí. Ya lo sé por qué estoy aquí, porque tengo sueño, y quiero jugar fútbol, eso es lo importante, y después va a estar todo, familia, amigos, todo. Un poco, pero un poquito nervioso, porque es experiencia que no tuve, nadie ve. Y en gol, estuve muy contento. El día de arenas, estuve muy contento, porque el día antes ha murido mi abuelo, y era para él, mi familia, mi sueño, no sé, tengo que decir más, equipo. Sabemos que esta temporada va un poco mal, pero vamos a entrar, eso pase adelante, y vamos a quedar en segunda vez. Glorioso nunca ser indio. ¡Gracias!